y presión ves ves mantengo que presión esa es una técnica para empaquetar identifico el sangrado ya identificamos el sangrado listo inicia con el empaquetamiento vamos la gas hemostática mantenga presión mantenga presión cortita 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 y siempre la agilidad que voy a tener y llego ¿ve? ¿listo? ¿claro? el chorro ahí mira mira mire ¿qué es? no 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 no